Buongía, eu falo portugués. Sebas, ¿todo bien? Sí, simplemente acabo de hablar uno de los idiomas oficiales de la República Popular de China. ¿En serio todo bien? Sí, el portugués es el idioma oficial de Macao, que junto con Hong Kong es una de las dos regiones administrativas especiales del país. Un estatus bastante curioso, por lo que merece la pena dedicarle un video. ¿Te interesa conocer más sobre Macao? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Para comenzar, ubiquemos a Macao en el mapa. Macao es un pequeño territorio de tan solo 28 kilómetros cuadrados que alberga a 665.000 personas, lo que lo convierte en la región más densamente poblada del mundo. Se encuentra junto a la provincia de Cantón, a unos 70 kilómetros al suriste de Hong Kong, en el lado meridional del delta del Río de las Perlas. La ciudad mayor más cercana es Cantón, ubicada a unos 145 kilómetros de Macao. Su estatus jurídico, como ya se mencionó, es el de una región administrativa especial dentro de la República Popular China, es decir, goza del más alto nivel de autonomía dentro del país. Cuenta con un representante ejecutivo y con sus propias leyes. La base legal del establecimiento de Macao y de Hong Kong se encuentra en el artículo 31 de la Constitución China del 81, por lo que toca explicar el porqué de esta situación tan sui generis permitida por el Partido Comunista Chino, y para ello veamos su historia. Si bien existen evidencias de que el territorio de Macao fue poblado desde hace unos 6.000 años, la primera dinastía china que conquista efectivamente el territorio fue la Qin hacia el 220 a.C. Aunque la primera vez que Macao es convertida en una importante parada de la ruta marítima de la seda, fue durante la dinastía Tang, que fue uno de los mayores periodos de florecimiento cultural de la historia china. Pero el hito que determinó la historia de Macao se da durante el siglo XVI, que es cuando llegan los portugueses. Importante resaltar que el pequeño país luso fue de los pioneros en la navegación y aquel que descubrió la ruta hacia el Océano Índico vía el Cabo de Buena Esperanza. Gracias a esto, Portugal se forjó como un imperio marítimo luego de fundar una serie de colonias en las costas de África, la India y el sudeste asiático. El siguiente destino era China, en ese entonces gobernado por la dinastía Ming. En una primera instancia, los exploradores lusos fueron expulsados de las costas de Cantón. No sería hasta 1557 que los chinos le consiguieron a Portugal el derecho de establecer un asentamiento en Macao a cambio de rendirle pleitesía a Pekín y de comprometerse a apoyar a la lucha contra la pelatería en el área. Es así que los lusos comienzan la inmigración progresiva hacia Macao, provenientes de sus colonias en Malaca, en el actual Malasia, y casi todos ellos casados con esposas malayas. Para 1573, la población portuguesa ya alcanzaba el millar. Es así que pasan los siglos y Macao prospera como punto de encuentro para los comerciantes provenientes de China, Japón, India y Europa. No obstante, para el siglo XVIII, Portugal comienza a decaer como potencia marítima mundial y en el siglo XIX, Macao es desplazado por Hong Kong como principal puerto de la región, una vez que el territorio se les fue cedido a los británicos, la entonces primera potencia mundial. Hablando del siglo XIX, durante el cual reinaba la dinastía Qin, este periodo es considerado en la historia china como el siglo de la humillación. En él, el imperio chino entra en un periodo de decadencia y es forzado por Japón y por las potencias occidentales a firmar una serie de tratados desiguales. Portugal aprovecha esta situación para en 1887 firmar el Tratado de Pekín, el cual fue redactado en portugués y en chino mandarín. El portugués se interpreta que la soberanía sobre Macao era entregada de forma perpetua a Portugal, mientras que según los chinos, en su idioma solo se transferían los derechos administrativos. A pesar de todo esto, la comunidad china y la colonia portuguesa continuó creciendo al punto de superar a la lusa, por lo que el territorio mantuvo una fuerte influencia cultural china. Ya en el siglo XX, destaca que durante la Segunda Guerra Mundial, Macao se convirtió en un importante refugio para todos los que querían huir de la guerra, ya que Portugal se mantuvo neutral en todo momento. A partir de la década de 1950, la economía de Macao se revitaliza con la introducción de la industria del juego, prohibida en la China comunista, lo que atrajo muchos turistas. En 1974, estalla la revolución de los claveles en Portugal, lo que significó el fin del periodo dictatorial conocido como Estado Novo y por ende un cambio en la política colonial del país. Es así que en 1987, ambos firman la Declaración Conjunta Sino-Portuguesa en la que acordaban que Macao se devolvería a China en 1999 bajo el estatus de Región Administrativa Especial al igual que Hong Kong. Este estatus se debe respetar por lo menos hasta el 2049, 50 años después de la transferencia. Desde ese entonces, Macao combina elementos de las culturas portuguesa y China manteniendo un alto grado de autonomía. Hoy en día, Macao es conocido como Las Vegas de Asia, aunque en realidad recauda más por juegos de azar que la famosa ciudad estadounidense. Esto ha contribuido a que Macao sea una de las economías más ricas del mundo en términos de PIB per cápita y que además tenga la segunda mayor esperanza de vida en el mundo según la CIA World Factbook. En el 2005, el centro histórico de Macao, en donde aún ves señales de tránsito en cantonés y en portugués, fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un lugar alucinante es la Torre de Macao, que con 338 metros es el octavo edificio más alto de todo el mundo desde donde se ve una panorámica vista de la ciudad y desde donde te puedes lanzar de bungee jumping si tienes el valor para hacerlo. Como ves, Macao es una verdadera fusión de las culturas china y portuguesa, un territorio que brilla por su desarrollo humano pero que corre el mismo riesgo que Hong Kong, algo que tal vez pudiera desencadenar en un problema similar al compartir el mismo estatus, por lo que habrá que esperar hasta el 2049 para ver qué acontece. ¿Crees tú que al término de este periodo los macaenses conservarán su autonomía? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unamanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!